El tema, tú me cambiaste la vida Un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar el tiempo y el lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y antes sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo lo que existe Es tu sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo en tus labios se entiende mi piel Y no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y con sentimiento, y es la clave Música Tan hermoso eres por fuera, como nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por el sol Ahora todo está en claro Y esa tía que yo amo, me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo lo que existe Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo en tus labios se entiende mi piel Y no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti La, 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 clave musical La imagen del pueblo Y nada más y nada menos Tú me cambiaste la vida para todos aquellos y aquellos enamorados Compadre, a ver, Peter, Peter, te escucho Quédanos por ahí Ándale, mucho música, mucho ambiente, amable De los demás que vienen con sentimiento La música en vivo de la clave musical Y esto va con sentimiento Para todos los abaloridos, papá Y esa es la voz de Manuel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, no puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue, el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos no volverán Tierra porque no daba sombra y jamás lo hará Que bárbaro, papá Un sueño fue, un sueño fue Un sueño fue, el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré No esperes que no daba sombra y jamás lo haré Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, te convarto cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Y no te vayas por favor Y con sentimiento La clave musical Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Que bárbaro compadre, que bárbaro Porque esto sigue, esto sigue La clave musical La clave musical La clave musical A darle pues, ahí quedó, le hicimos con la clave musical Andale, seguimos avanzando con más temas Y más de los saludos a toda mi gente que siempre nos ha apoyado Andale, muchas gracias También saludamos a mi gente bonita que se enamoran a bailar aquí A bailar sabroso Ay, 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 ay U, 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 u Vagando, pasó la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Para mí la vida es un sueño Yo tomo cuando lo quiero No miento, soy muy sincero Ahí estamos, ahí estamos Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta A ti que también la debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto Claro, claro, claro La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo Queda Ya muerto Voy a llevarme ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Nomás un puño de tierra Vagando, pasó la vida Nomás recorriendo el mundo ¡Ale para el día! ¡Ale para el día! Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Allá por Barretta, Chiqui Loxoma Seguro se baila bonito Yo soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que ella muere No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo quedó Ya muerto Voy a llevarme ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Nomás un puño de tierra Ya, 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 ya Ya viste, primo Que bien la bailan Que bien la cosa De Cachetito Aquí en la comunidad De Palapa La tierra que nos dio la cerca